y estamos aquí con resident evil 3 el demo de momento veamos qué tal nos nos depara este demo le tengo mucha fe de hecho por eso estoy grabando porque resident evil es una de mis sagas favoritas en los videojuegos y quisiera compartir mi experiencia en el demo que ya voy muy retrasado porque debe haber millones de vídeos en youtube pero la intención es la que cuenta así que empecemos y está allí esta señorita necesita ayuda carlos no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales su nombre es algo valentine encantado yo soy el líder del escuadrón vcs miháil victor mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles que tal os va con eso la ciudad es inaccesible está aislada la mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos perdón no muertos mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer si pudiéramos poner en marcha este tren podríamos evacuar a unos cuantos pero necesitamos ayuda mis hombres no pueden con todo vale lo haré lo haré pero lo hago por ellos no por vosotros eh tranquila todos queremos lo mismo gracias gracias bien super poli toma con esto estaremos en contacto sé lo que es una rara tenemos que equipar ve a la superficie no me acuerdo vale vale estoy muy oxidado en los resi en este en los resi pero le quitaron un buen cacho nada que vaya a echar de ok balas manual de los resi del uvc manual en el campo de batallas que quedas en munición tu arma vale menos que un pimiento si no quieres morir afuera metete estas fórmulas básicas en tu malditas alas dos de pólvora cartuchos de escopeta pólvora más pólvora de alta calidad y balas de máquina pólvora de alta calidad por dos una vez que estés listo salir afuera bla 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 hostia ya y 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 ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal Recibido, no tardaré Vale, vale, vale Tenemos hierba roja Pólvora Nice Vale, vale, vale Ah, yo no quería salirme, cabrón Más supervivientes, tenemos que mover ese tren ¡Hostia, eh! ¡Ah! ¡Que soy manco! ¡Que soy manco! Oh, what the fuck ¿Cuál suelo, cracks? ¡Madre mía! La primera principal, ¿hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación Tendrás que dar un rodeo por un callejón Para llegar allí ¿Te refieres al que está en llamas? Puede Pero seguro que tú, la reina del hielo Podrás apagar No tengo nada con que apagar Vamos a buscar esa cosa con la que hay que apagar esa cosa ¡Hostia! ¡Andale! ¡Acerquense! ¡Acerquense, hijos! ¡Oh, what the fuck! ¡Los freí! ¡Abajo, crack! ¡Abajo, crack! ¡Abajo, crack! ¡No, crack! ¡Abajo! ¡Oh, crack! ¡Oh, crack! Vale, llegamos Aquí Ah, miren esto, miren esto Lo que necesitábamos, coño Vale Nos lleva al mismo lugar Shit Abre la puerta Vale Ah, porque se va para atrás la Jhin Vale, con eso debería de morirse Ah, su madre Puta madre Siempre hay que asegurarnos Que se mueran, chicos Nunca Nunca, nunca, nunca Nunca en los Nucas No vayan a rematar Gira Ya, hum Ok, iba a ser más fácil con el tanque Pero no pude Oh, what ¿Ese güey de dónde apareció? Hubiera rematado a los que estaban afuera Ah, venga, joder ¿Como un super golpe? Ah, venga La manguera aquí está Pero no la voy a agarrar Me ha enseñado una escopeta para corregir más al límite La he dejado a un buen recaudo en el expositor de armas Así que estará a salvo de ladrones Mientras yo buscaré más cartuchos Si todo se va a la mierda Cortan la cadena y cojan esta arma del demonio rosa Porque salgamos con vida Resta Raza Hostia Ven con papá Bueno, con mamá Ahora sí Ven con mamá Aguas que el nemaicis ¿Eh? Ahora sí, hijo Ahora sí la hay que usar Casi me agarras Hostia Ah, cabrona Sácate Siente te orgullosa Que eres la primera que me agarra ¿Cómo me dejó de vida? Vale, voy bien, voy bien No estoy mal No me jodas Ok Esta Ya es la segunda mordida, cabrón Ay, voy Estoy hasta la madre que me anden mordiendo A volar No, lo peor es que si llegan nemaicis ahorita Ah, está petrificado Vale, nice A ver, ¿esto es todo? Sí, es todo Dejar la pólvora Y me voy a llevar Obviamente la manguera Esto todavía no me dice si puedo seguir usando Pero voy a dejar la granada Aunque la debería de usar para el nemaicis Pero Voy a llevar una curación Y ahorita voy lleno Ahorita no Ya no me cabe para nada Shit Sabía Pinche nemaicis What the fuck Puto nemaicis Este cabrón Corre cabrón Aguas que no Hola, verga Baja, baja, baja Baja, baja Ay, que viene el cabrón Corre Ah, esa puta Ah, que culero Ni siquiera sea mi escopeta Ah 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 There's so many In here My God No, no, no They're gonna get through Send somebody Who's capable Of getting me the hell Out of here What was that Don't move Kendo You're alright You're alright Stretch Stop and do what I got your back Go Go Gorg Sticky You better Hunter Sorry Look out Let's do this No mames El de Mysis No Ahorita no Joven Pero si Ya verán Que me lo voy a comprar Dios Estuvo Super chingón Chulada Chulada De juego Pinche De Mysis A la mala Que no puse mi escopeta Pero bueno Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para que le den notificaciones Cuando subo un video E incluso para el Resident Evil 3 Por favor Pongan like Porque no han puesto like Y Me despido Chao